¡Tacata! 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 ¡Mira cómo dice mi taca-ta! ¡Con pieza de fiesta! ¡Tacata! ¡La gente está bailando en Tacata! ¡El mundo gritando! ¡Tacata! ¡Siga con el hilo de Tacata! ¡Muérate el culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Romando esa pieza! ¡Tacata! ¡Tacata! ¡Para la gente que le gusta el Takata! Ahora digo, hasta que bro, hasta que Dios mío también.